Ha sido difícil, si ustedes estuvieran en la situación de uno sería difícil también, ya, chao. Es el testimonio de Belén Lira, la mujer del ex agente de la DINA, Marcelo Morembrito, uno de los nueve ex internos del penal Cordillera, ahora en Punta Peuco. La mayoría de las visitas de los 53 reos de la cárcel optó por el silencio. Los pocos que hablaron fueron tajantes. Sebastián Piñera es un traidor, y lo digo con todo su nombre, es un traidor. ¿Vienen los militares? Como corresponden a los militares, no. ¿Qué le parece este traslado con tanto bullicio de parte del gobierno? Hay muy buena onda. Hay muy buena onda entre todos. Entre todos, entre todos militares, basta eso. Se habla de buena onda, pero lo cierto es que el traslado marcó el reencuentro entre algunos que ya tenían una relación difícil. Como Hugo Salas con Álvaro Corbalán, Morembrito con Maximiliano Ferrer, o Pedro Espinosa con Juan Morales. En los procesos que ha habido, cada persona trata de salvarse, y trata de salir adelante. Y cuando trata de salir adelante, a veces, algunos han dicho cosas que han perjudicado a otros. Una veintena de vehículos llegó al penal este miércoles, aunque uno de los internos no estaba presente. Manuel Contreras fue captado cuando regresaba de su diálisis cerca de las seis de la tarde. El resto recibió a sus familiares y amigos en doble turno, al igual que lo pueden hacer sábados y domingos. Aunque la situación cambiará. En función del principio de igualdad ante la ley, y por lo tanto se va a efectuar, y eso es un proceso que se ha estado trabajando, un proceso de homologación en relación a distintas unidades penales. En las cárceles comunes, lo habitual son dos visitas a la semana, con un máximo de dos horas de duración. Un concepto de igualdad, utilizado también para el cierre del penal Cordillera, acción que este miércoles se oficializó. Un traslado polémico, aún más tras el suicidio del exdirector de la CNI, Otlanier Mena, a quien el presidente Piñera negó en cinco ocasiones el indulto, según el gobierno, por los delitos por los cuales estaba condenado. Crímenes de lesa humanidad, que de acuerdo a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción estamos sujetos como país, resultan delitos respecto a los cuales no es posible emitir indultos. Aún se investiga cómo es posible que Mena, estando condenado, tuviera cuatro armas de fuego inscritas como de colección y acceso a municiones. La época en que se produjeron estos procesos coincidió también con la modificación al sistema procesal penal. El traspaso de causas a otro, obviamente una situación muy especial, que puede que producto de eso no se haya oficiado oportunamente a la Dirección General para que cancele la inscripción de las armas. Una de las polémicas de este bullado traslado, que ahora tiene a la mayoría de los condenados por violaciones a los derechos humanos de la dictadura en un mismo penal. Nicolás Oyarzún, CNN Chile.